La Comisión Episcopal de Comunicación Social y la Televisión Pública presentan El Ángelus del Papa Muy buenos días. Les damos la bienvenida a una nueva emisión del Mensaje Dominical del Papa Francisco. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En el párrafo del Evangelio de este domingo, el Señor quiere instruir a sus discípulos sobre los eventos futuros. No es, en primer lugar, un discurso sobre el fin del mundo. Más bien, es una invitación a vivir bien el presente, a estar vigilantes y siempre preparados para cuando seamos llamados a rendir cuentas de nuestra vida. Dice Jesús, en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo. Estas palabras nos hacen pensar en la primera página del libro del Génesis. El recono de la creación, el relato de la creación, el sol, la luna, los astros que desde el comienzo del tiempo brillan en su orden y dan luz, signo de vida, a quienes son escritos en su decadencia, mientras caen en la ocultad y en el caos, signo del final. En el lugar, la luz que ordena el día, el último, recladecerá, será única y nueva, será la del Señor Jesús, que vendrá en la gloria con todos los santos. Nosotros, en ese encuentro, veremos finalmente su rostro en la plena luz de la Trinidad, un rostro radiante de amor, frente al cual aparecerá en total verdad también cada ser humano. La historia de la humanidad, como la historia personal de nosotros, no puede ser comprendida como una simple continuidad de palabras y de hechos que no tienen un sentido. No puede ser tampoco interpretada a la luz de una visión fatalística, como si todo fuese ya preestablecido, según un destino que sustrae todo espacio de libertad, impidiendo cumplir elecciones que sean fruto de una verdadera decisión. En el Evangelio de hoy, Jesús dice que la historia de los pueblos y la de cada persona tienen un fin, una meta a alcanzar el encuentro definitivo con el Señor. No conocemos el tiempo ni la modalidad con la que sucederá. El Señor ha confirmado que ninguno lo sabe, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo. Todo está custodiado en el secreto del misterio del Padre. Conocemos, sin embargo, un principio fundamental con el que debemos enfrentarnos. El cielo y la tierra pasarán, dice Jesús, pero mis palabras no pasarán. El verdadero punto crucial es este. En ese día, cada uno de nosotros deberá comprender si la palabra del Hijo de Dios ha iluminado la propia existencia personal o si le ha dado la espalda, prefiriendo confiar en las propias palabras. Será, más que nunca, el momento en el cual abandonarnos definitivamente al amor del Padre y confiarnos en su misericordia. Ninguno puede huir de este momento. Ninguno de nosotros puede huir de este momento. La pecadía que muchas veces usamos en nuestros comportamientos para mostrar la imagen que queremos ofrecer no servirá más a las tesas treguas y la potencia del dinero y de los medios económicos con los que pretendemos con presunción. Comprar todo y todos ya no podrá ser usada. Tendremos con nosotros nada más que lo que hemos realizado en esta vida creyendo en su palabra, en todo y en la nada de lo que hemos vivido o dejado de cumplir. Con nosotros solamente llevaremos lo que hemos donado, lo que hemos dado. Invoquemos la intercesión de la Virgen María a fin de la constatación de nuestra provisoriedad sobre la tierra y de nuestro límite. No nos deje caer en la angustia, sino que nos llame a la responsabilidad hacia nosotros mismos, hacia el prójimo, hacia el mundo entero. Amén. 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 Queridos hermanos y hermanas, en ocasión de la jornada mundial de los pobres, he celebrado esta mañana en la basílica de San Pedro una mesa con la presencia de los pobres, acompañados por asociaciones y grupos parroquiales. Dentro de poco, participaré del almuerzo en el Aula Paolo con muchas personas indigentes. Análogas iniciativas de oraciones para compartir son promovidas en las diócesis del mundo para manifestar la cercanía de la comunidad cristiana a los que viven en condiciones de pobreza. Esta jornada, que implica cada vez más a parroquias, asociaciones y movimientos eclesiales, quiere ser un signo de esperanza y un estímulo para llegar a ser instrumentos de misericordia en el tejido social. Con dolor, he recibido la noticia de la tragedia ocurrida hace dos días en un campo de evacuados de la República Centroafricana, en la que fueron asesinados también dos sacerdotes. A este pueblo, por mí, tan querido, donde he abierto la primera puerta santa del año de la misericordia, le manifiesto toda mi cercanía y mi amor. Recemos por los muertos y por los heridos y para que cese toda violencia en aquel amado país que tiene mucha necesidad de paz. Preghiamo insieme la Madonna. Ave o María, pieno de gracia, el Señor es con te. Tú eres benedita entre las mujeres y benedito el fruto del tuyo seno, Jesús. Santa María, Madre de Dios, prega por nosotros pecadores. Ahora es hora de nuestra muerte. Amén. A todos les auguro un buen domingo. Y por favor, no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta pronto. Hasta aquí una nueva emisión del mensaje dominical del Papa Francisco desde la Plaza San Pedro. Les agradecemos por su compañía y los invitamos a un encuentro similar el próximo domingo. Será hasta entonces. La Comisión Episcopal de Comunicación Social y la Televisión Pública presentaron El Ángelus de la Cámara.